Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Sin tener comunicación con Caeli, mujer transgénero víctima de discriminación, el gobierno capitalino de Alejandro Navarro dio carpetazo a la recomendación que le hizo la Procuraduría de Derechos Humanos desde el Estado de Guanajuato al reconocer violaciones a derechos humanos en el destino de Caeli y su entonces pareja en 2020. A más de un mes de aceptarse la recomendación y tres semanas de que se cumpliera el plazo fijado por la misma Procuraduría de 15 días hábiles para aportar las pruebas, el gobierno informó este martes por la noche las cinco acciones que realizaron. Sin embargo, las acciones no se acataron tal como lo solicita la Procuraduría ya que a decirle a la víctima no fueron efectivas porque en ningún momento se implementaron junto con ella. Uno de los puntos referente a emitir una disculpa por escrito por parte de los titulares que cometieron la discriminación no se mencionó en el comunicado emitido por el gobierno. Dentro de las acciones se agregó una que no contemplaban, la cual consiste en un estudio de fondo realizado por el Organismo de Derechos Humanos para solicitar la exculpación de cuatro titulares. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, anunció que desde la Federación llegaron nueve biológicos, aunque continúa el desabasto de otras vacunas que se acabaron desde 2020. Es el caso de hepatitis B para recién nacidos y Td para adolescentes y adultos. Ambas se terminaron entre enero y febrero del 2020. Desde diciembre de 2021 tampoco hay neumococo 23, que se aplica a personas mayores de 65 años con factores de riesgo. Vacunas contra la influencia se agotaron desde febrero de este año y para mayo los almacenes se quedaron sin dosis de ESR para menores de 6 a 11 meses. Refirió que llegaron 43.677 dosis de Tdpa para mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de gestación. Otras 73.000 derrota virus neumococo 3CV que se aplicará a 39.000 menores de dos meses a un año de edad. Detalló también que llegaron a Guanajuato 10.234 dosis de DTH para niñas de 11 años no escolarizadas o niñas inscritas en quinto grado de primaria. En medio de un gran evento, los organizadores de la Maratón 2022 presentaron la playtira y la medalla que se estarán entregando a los corredores que participen en este evento y que está destinado a ser uno de los mejores de la historia festejando 42 kilómetros y 42 viviendas. En la presentación estuvieron presentes algunos de los atletas más destacados en la historia del maratón como Flora Moreno, quien se llevó la victoria del evento en su época de corredora y que para este 2022, como una de las leyendas, estará participando en la prueba de 10 kilómetros. También estuvo el maratonista leonés Daniel Vargas con victoria del olímpico y que en esta edición estará corriendo en la prueba de 21 kilómetros, donde buscará llevarse la victoria. En la pasarela, la playera del maratón será de color negro en dorado mientras que para el resto de las distancias será una playera de color blanco con degradado en negro y azul. Después de presentar la playera, también se realizó la presentación de la medalla que para esta edición tendrá el número de los kilómetros que estará corriendo cada corredor, así que será una edición muy especial. Las inscripciones se están terminando, compartió el director de Comú de León, Isaac Piña Valdivia, quien también se dijo emocionado con la relevancia que tiene el evento. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!